El coordinador estatal de protección civil de Oaxaca, Amando Demetrio Bocorquez, señaló que debido a la accidenta de orografía del estado, hay varios puntos de riesgo, ya que está lleno de laderas y cerros que generan focos rojos. En la costa con lluvias, de muy ligeras a de repente se ponen un poquito más fuertes y ahorita no tenemos ninguna afectación, solamente los derrumbes muy ligeros, por ahí hay algunas fotografías que yo estaba mandando, donde los derrumbes son muy ligeros, hay piedras en el camino, eso sí hay que tener precaución a todos los que van manejando en carreteras. Indicó que estos días de lluvia han sido benéficos para el campo, los mantos friáticos y las presas del estado, que empiezan a aumentar su nivel, siendo una de ellas la de Jalapa del Marqués, quien ya va en el 14% de su capacidad. Dijo que se han registrado pequeños derrumbes de piedras en las carreteras, por lo que exhortó a los automovilistas a manejar con precaución, debido a que estas piedras y al asfalto mojado se pueden prevenir accidentes. ...eslaves que existen, a los otros estados les entregaban un cuadernillo, dos cuadernillos, a nosotros les entregaron siete, porque pues todo el estado es un papel arrugado, donde todo es casi heladera. ...tenemos Júpila, tenemos Huautla, la zona mazateca, tenemos la Sierra Norte, tenemos la Sierra Sur, entonces la gran mayoría hay riesgos, tenemos ríos grandes, acá de temporada no somos únicos, ...pero antes, acuérdate que en Teotitlán fue del marón, también perdió la vida una mujer que fue arrastrada en su carro y que fue encontrada de unos 10 kilómetros abajo, río abajo, en Teotitlán, entonces llevamos tres por las lluvias, entonces es el recuento que tenemos hasta el momento, esperemos que ya no haya más. Indicó que cuando les entregaron los atlas de riesgo, mientras algunos estados les dieron dos o tres libros, a Oaxaca se le entregaron siete, y es que por su orografía, el estado de Oaxaca es complicado. Informo para MVM Televisión, Alexia Espinosa.